veamos que van a usar vamos a wolf y ya tenemos nuestra segunda winner semi final de ese de singles tenemos a big boss contra radio ovni radio ovni representando al estado de guanajuato muy bien ahí regresándole el bayblade excelente ese dash attack poniendo en posición de backer el grab radio ovni jugando de una manera impecable parecía que le daba ese down smash como lo vimos hace rato en el juego contra octi muy bien tomando el bayblade big boss parece que se recupera condicionando el regreso venía el spike dash attack una vez más de radio ovni viene big boss sin dejar que radio ovni se acerque y tome el stack uy ese ya lo hemos visto antes ese down tilt hacia trompo y luego up smash muy bien neutral air de wolf peligrosísimo ahí lo va a hacer y lo hizo santo cristo big boss una vez más haciendo estos setups hermosos con el trompo radio ovni necesita recuperarse anímicamente esa jugada fue devastadora debe mantener la calma y tomar esto con un backer lo antes posible y ahí está esto está a favor de big boss solo por 67% de daño ahora 72 con ese láser wolf tiene los suyos también lanzando el bayblade fuera del escenario excelente ese ese láser otro 10% cuidado ahí fuera del stage están muy cerca de big boss pueda gimpear de una manera muy efectiva a wolf viene el trade le gana en el aire big radio ovni a big boss con ese neutral air ui evitando el rayo láser gordo el down smash uff ahí buscaba el trade desesperadamente el parry a nada radio ovni se alcanza a cubrir ese forward smash de roff y se zafa por nada de la explosión de la turbina de big boss viene el snipe no side B oh y lo alcanza a atrapar a la mitad viene backer opta por neutral air ah venía el forward smash excelente radio ovni tratando de cachar la reacción de big boss ahí tomando tratando de tomar el trompo big boss aprovechando ahí el error al tratar de tomar el trompo un poco de láser más láser viene la destrucción quería subirlo a las patitas de lópez smash big boss se lo quiere llevar no radio ovni se acelera un poco y desgraciadamente no logra llegar al escenario esto está 1 a 0 recordemos que esto es 3 de 5 este es el primer juego veamos a que escenario que tenemos aquí radio ovni sacrifica wolf en modo de defensa para convocar a olimar el main esperado por todas todos esta noche de parte de radio ovni rov tratando de aprovechar los ataques a ras del piso para poder hacerle más daño a este olimar escurridizo 67% ya de parte de big boss a radio ovni muy bien ahí queriendo spikearlo ya un poco jugando ahí con el beyblade muy bien olimar escurriéndose un poco más muy bien empezando a agarrar confianza con sus pigments cuidado con el spike excelente radio ovni alcanza agarrarse uy casi lo sube otra vez a lope smash de rov empieza la plaga empieza la infección 42% la infección termina en 42% 52% ya 54% 56% 58% parece que el rojo ya no le hace tanto daño muy bien ahí cortando la emoción de los piquings wow eso estuvo muy cerca señores viene el snipe radio ovni sigue vivo viene el recovery regresa hasta el otro lado excelente y la tercera es la vencida dice big boss radio ovni está inspirado está sacando los pigments está agarrando confianza big boss dice no este juego es mío te voy a detener arriba con puro upper ah santo dios viene el pigmin rojo un poco de daño viene el gordo el pigmin gordo uy vienen los downtills downtills tratando de hacerle más daño a olimar ahí contrarrestando el beyblade ahí tratando de ser beyblade en su contra uy no el martinete viene el martinete la explosión no viene el martinete abracitos y parece que está poniendo más chido allá el ambiente radio ovni trata de infectar un poco más a big boss para poder hacerle más daño y poder sacarlo del escenario y lo vuelve a subir a la turbina esto está a favor de big boss por dos stocks radio ovni debe sacarle esos jutsus peligrosos de olimar excelente muy bien tomaron el primer stock radio ovni está casi nuevo 22 37% uy venían me vale madre tu jutsu quería un spike no es suficiente parece que necesita aventarle más pigments más placer cuidado con el beyblade ahí en la orilla parece el grab de parte de big boss lo quiere terminar lo quiere subir a la turbina por tercera vez uno ya tenía el setup no oh más bracitos y el me vale madre tu jutsu suficiente no radio ovni muy buen excelente DI para contarlo otros 5 10 segundos más bien radio ovni buscando el comeback sin embargo Kai en el ataque imparable de big boss wow 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 radio ovni está tomando su tiempo tratando de analizar la situación ver 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 qué escenario le puede dar más ventaja qué personaje con qué personaje se sintió más cómodo o incluso si nos quiere sorprender con un tercer personaje big boss muy sólido con su rob no creo que lo vaya a cambiar tiene todo el momentum todo para triunfar veamos si radio ovni lo permite excelente excelente tenemos a wolf garritas benítez o donel de regreso al escenario radio ovni convocando a wolf una vez más trayéndolo renace al muerto y pelea una vez más contra el robber big boss que empiece la fiesta muy bien ahí reflejando el primer ataque de big boss con el shield excelente radio ovni empiezan los empiezan los ataques y el juggling un cuidado ahí con el beyblade entorpece todo uy santo cristo redentor qué demonios pasó ahí ese ob ya wolf ya estaba arriba del escenario cómo fue que no se quedó ahí sabemos que la presión es increíble sin embargo eso no parece no ser justo bueno no regresemos regresemos otra vez hablando de lo que nos interesa este juego big boss ahí colisionando con los obtils radio ovni rompiendo con ese side que bueno a veces esa cosa se puede tomar por sorpresa y tomar el stock radio ovni quería tomar el beyblade vienen las manitas uy más manitas del big boss radio ovni necesita salir de juggling inmediatamente muy bien lo logra rompiendo con ese neutral layer un poco de láser para más placer oh sí eso era muy tentador radio ovni le regresa el favor con un up smash excelente 108 de daño tiene que cuidarse como quinceañera ya ahorita ya viene el beyblade o el trade aguantando el turbinazo del lado el tío turbino big boss cuidado y lo sube la turbina por tercera vez en este set vaya es es dificilísimo y parece que esta cosa te jala vienen las manitas ese down tilt down tilt down tilt como con Olimar cuidado ya tiene el beyblade en posición quería hacer el set up asesino 58% con los cuantos óptiles si podría subir el daño suficiente big boss tratando ya de asegurar no aventándose tanto poniendo el beyblade donde debe estar donde a él le gusta para hacer sus combos defendiéndose un poco con láser sabemos que radio ovni necesita tomar ventaja poco a poco los lásers en este caso no los está usando uy cuidado el martinete la destrucción oh santo dios era dificilísimo salirse de ahí teniendo el beyblade de ahí cuando wall podría salir es afectado y de regreso al off smash de big boss esto queda 3 a 0